Hola amigos, estamos en otro video más. Aquí ya se está cociendo lo que es los tamalitos de frijol. Como pueden ver ya, el fuego tiene bastante. Ya los tamalitos ya se secaron el agua que yo le eché. Y ahorita viene Daisy. Sí, voy a sacar ahorita lo que es el tamalito de frijol. Acá van a sacar la olla. Y ya saqué lo que es la olla del tamalito. Qué delicioso quedó. Así ha quedado el tamalito. Salida. Así ha quedado el tamalito de frijol. Y aquí está el chile de cabeza. Y aquí. Aquí tengo el tomate que se va a cocer para que nos va a acompañar el tamalito de frijol con el chile escabeche. Podrán ver ya el tomate ya está el fuego, ya se hizo el chile escabeche, ya se sacó los tamalitos, ya solo falta la salsita de tomate y a comerlo. Espero que les haya gustado este video al día de hoy. Dejar sus comentarios, su like y suscribirse al canal Franklin Chapin 502. Dejar su like. Siempre le deseamos muchas visiones a las personas que nos vayan a ver en cualquier país. Y no olviden dejar su like, su comentario. Y a comer tamalito. Ah, sí, a probar los tamalitos como quedaron. Aquí está Lely. Hola, Lely. Hola. ¿Qué querés? Tamal. ¿Tamal? Eliseo esperando los tamales. pero es tamalito. Vení pues, aquí van a estar los tamalitos. Está caliente. Podrán ver ya los tamalitos quedaron deliciosos. Ya solo la salsita de tomate faltó y ya está el chile. Ya está el tomate está en el fuego. Como podrán ver ya el tomate ya se coció. Ya de ahí se echó el sartén al fuego para freír lo que es la cebolla. Ya está freído bien la cebolla y se va el tomate. Acá voy a dejar lo que es la cebolla. Ahí está la cebolla bien picadita. Tienen que sofreír bien la cebolla para que el tomate, la salsita de tomate quede delicioso. Para acompañar al tamalito de fichol que acabamos de preparar vaya y se va a acompañar la salsa de tomate y el chile que ya preparamos. Ahí está la cebolla ya está sofreyendo justo con el aceite. Ya está sofreído deja caer el tomate. Tienen que herver le van a echar un poquito de consomé para que agarre sabor el tomate. No solo se va a echar el tomate lo que hay que echarle consomé. Sí, esos son los ingredientes que lleva el tomate el consomé y la sal. Muchos usan saborín pero nosotros saborín si no los utilizamos solo utilizamos el consomé y la sal nada más. Y ahorita voy a echar los peces el tomate la salsa de tomate. Ya está licuado el tomate ya lo hecho de ahí si ya he hecho la sartén. ahorita le voy a echar un poquito de... ¿Qué le vas a echar? Sal. Ahora le voy a echar sal. Sal. Mamá. Mamá. Y un poquito de consomé. No. Hola. 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 Y aquí el tomate ya se saca. La cocina tiene que hervir bien el tomate. Y ahí vamos a preparar con el tamalito de frijol que acabamos de preparar. Va a ir. Espero que nos compartan nuestro video y les guste. Les dejan sus likes, sus comentarios. Y les damos muchas bendiciones para aquellos que nos van a ver este video. y les bendiga donde quiera que se encuentren y que nos apoyen con... esperando que les guste nuestro video cada día que vamos subiendo. ¿Verdad? Y no olviden siempre dejar su like, su comentario y suscribirse a Franklin el Chapin 502. Ya que nosotros estamos subiendo sus videos este... con la ayuda de Dios. ¿Verdad? Hacemos cada día nuestro video pero siempre pidiéndole a Dios que siempre andan compartiendo nuestro video y suscribirse a nuestro canal para seguir adelante para llegar donde Dios nos preste o nos dé la vida. ¿Verdad? Y que Diosito los bendiga. Ustedes siempre nos van a ver cada día más nuestros videos y no olviden suscribirse siempre a nuestro canal. Ya está empezando a herver lo que es la salsita de tomate. Ya empezó a herver. Tienen que coserse bien porque ahí todavía le falta. ya empezó a burburrear el tomate ya. Ya el tomate ya está casi cociéndose ya va a herver está ahí entre el fuego. Ya el tomate ya está cocido porque mirá ya va en qué tiempo está hirviendo ya 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 se coció ya sacarlo porque si no se va vamos a hacer a un lado no lo vamos a sacar para afuera porque no lo vamos a poner está caliente y ahorita aquí voy a preparar voy a preparar dos platillos para mí y para para la que es otra cámara vamos a ver qué hay vos dos quedaron deliciosos se ve que quedaron deliciosos los tamalitos el día de hoy espero que les haya gustado esta receta del día de hoy no olvide comentar si nos quedó delicioso el chile escabeche el chile escabeche ¿se está bien? por favor hay mucho no porque me va a hacer mal a mí no al nene así ahorita la salsita de tomate aquí está la salsa de tomate voy a poner a una orillita ya preparé lo que es el platillo de la Heidi y aquí está los los tamalitos de trijolitos ya 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 preparando su platillo de ella ya porque ya tiene ganas de comer sus tamalitos quedaron deliciosos a tiempo hicimos esto y ya llegó la hora también con este tamalito también lo podemos lo se puede preparar con un poquito de queso pero como no lo se nos olvidó ir a comprarlo pues así lo así lo preparamos el día de hoy y así así quedó nuestro tamalito el día de hoy amigos y amigas ya quedaron deliciosos así han quedado los tamalitos el día de hoy no sé si lo pueden ver bien ahí se mira bueno amigos aquí dejamos este video espero que les guste y nos vemos en el próximo video adiós bendiciones adiós